Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que atives la campanita de notificaciones Y aquí abajo nos dejes un comentario En el día de hoy estoy aquí con un personaje de San Cristóbal, una persona recientemente o hace ya un año, 9 meses Hace ya 108 meses que vine 7, 8 meses que viniste, hizo la Vuelta de México Tuvo allá un percance que vamos a estar conociendo Ustedes saben que en esa travesía también se pasa mucha lucha Pero él tuvo un caso muy especial, que tú viniste por tu cuenta Sí señor Que también vamos a estar conociendo porque tú viniste Porque también vemos que muchos dominicanos están viniendo voluntariamente para acá Para República Dominicana luego de hacer la Vuelta por México ¿Cómo es el nombre tuyo? Mi nombre es Juan Carlos Campuzano Núñez Soy de aquí de Los Mamey y Atillo San Cristóbal Y me metí en eso de la Vuelta de México Sí ¿Sabes que antes de empezar la entrevista quiero mandarle un saludo a la chambra Que fue el que nos puso en comunicación Ya lo hemos entrevistado aquí en el canal Y nos hizo las gestiones para dicha entrevista ¿Cómo que arranca tu travesía? O sea, tu inquietud para hacer la Vuelta por México Bueno, en octubre del 2022 Ahí fue que aquí llegó esa moda Sí, como que explotó La fiebre y todo el mundo yéndose Y coño, están llegando Fulano duró 15 días Fulano duró 10 Y uno siempre ha soñado con viajar Conocer Estados Unidos Sí Y yo recuerdo Yo tenía dos trabajos Estaba trabajando en salud pública Y estaba manejando un negocio de la familia Que no me estaba yendo mal No estaba mal Y se me metió eso, varón Me cegué La Vuelta de México Yo me mandé para una prima mía Y le dije, hazme una cita ahí para el pasaporte que no tenía Y me metió a las redes Me buscó uno ahí para el 15 de octubre, creo que fue En Asua Yo fui a Asua dos veces A tirarme la foto Y luego fui a buscar el pasaporte Que es el proceso más rápido Sí, mientras más lejos tú vas Más rápido te ponen las citas Y yo fui a Asua Y mi familia hicieron una reunión para que no me vaya Y yo le dije, mire, a mi papá La desobediencia tiene sus consecuencias Yo le dije a mi papá y a mi mamá A mí no me detiene nadie Yo me voy Y ellos que no, que te quede Que vamos a ver qué se hace, varón Yo estaba ciego Y que me voy, me voy, me voy Vendí un motor que tenía Hice unos cuantos amarros fuera de ahí Y recolecté lo que yo tenía Mil seiscientos y un menudito de dólares Cuando yo salí de aquí Compro el vuelo Compro el vuelo Cuando no, no, no Antes de irnos en el proceso Éramos seis Cuatro mujeres Y seis, no, siete Perdón Cuatro mujeres y tres varones Dos muchachos más Sí Y yo Siete Y cuando en el proceso Yo era que siempre estaba ahí en todo Yo era encabecido Era como la cabeza Sí Entonces Compramos los vuelos Todos juntos Sacamos los pasaportes Uno un día Otro otro día Pero en los mismos días Sí, sí Y compramos el vuelo El vuelo era para el cuatro De noviembre del dos mil veintidós En horario de la tarde Por el aeropuerto internacional de las Américas Lo compramos por la línea La línea esta que salió Que son Mamey Haya Morado, perdón Hata Haya Irland Una línea nueva que salió en esos días Y Yo dejé la esposa mía embarazada Y ella tenía como Siete meses ya Como siete meses tenía De embarazo Y a mí nada de eso me detuvo, varón Yo Estaba ciego que me iba y me iba Y cuando O sea Perdón Tú a pesar de que tú tenías un trabajo Que te estabas yendo Bien económicamente Venía tu mujer que estaba embarazada Que venía una niña en camino Un varón en camino Un niño en camino Nada de eso te detuvo Nada de eso Porque yo veo que todo el mundo se está yendo Y gente con menos posibilidad económica Que yo Se está yendo y está llegando Y yo bueno pues yo me voy también Si otros lo hicieron Porque yo no puedo Pero no todo el mundo corre con la misma suerte Yo salimos por el aeropuerto internacional de las Américas Ese día Yo estaba nervioso Tenso Mira yo ni comí en mi casa Yo ni comí ese día Cuando llegó el día Cuando llegó el día Estaba tenso Yo pensaba Coño Voy a dejar todo Y fácilmente Uno Yo me fui No tuve que atravesar Atravesar el de Arias Ni nada de eso Pero Cuando tú sales Es un riesgo Claro Tú no sabes Si vas a volver Me entiendes Y quizás tú pierdas Lo que dejaste aquí Y yo Cogemos El aeropuerto Yo fui que Contrate al muchacho Desde un Microbús Para que nos lleve al aeropuerto Yo era todo Yo era todo Yo fui que hice El Opoloche Excursión en El Salvador 2022 Ok Lo hicimos como que Era una excursión Para divariar la migración Y la gente Y cuando nos preguntaban Si nos fueran a preguntar Allá Que Que a donde vamos A que lugares Nos metimos a las redes A buscar lugares Turísticos Y que hace una ruta Y que la ruta Que te van a andar Si Y nada más Iba a durar 15 días Allá Y Nos fuimos Cogimos Un autobús Dentro del aeropuerto El autobús Nos llevó Hacia el avión A mi me tocó En el asiento del medio Y a mi primo En la ventana Y tu sabes Uno la fiebre Con lo que quieres Mirando por la ventana Yo cogí el asiento De él Y nos fuimos Arrancó el avión Todo bien Llegamos A El Salvador Llegamos a El Salvador Salimos de aquí De día Como a las 3 y pico A las 4 de la tarde Por ahí salió el avión Y llegamos a El Salvador De noche Oscuro ya No sé si fue que el horario cambió Pero en el transcurso Del Que el avión iba Yo iba viendo como El sol Y la luz Y la oscuridad Se iban combinando Para salir una de otra Y fue una experiencia bonita Cuando llegamos a El Salvador Eran como las 8 o 9 de la noche No puedo No puedo decirte más Porque no No tenía el horario De allá Cuando llegamos ahí Yo llamo Al esposo Al novio De una prima mía Que está allá Que él nos dio los contactos De todo con quien Él iba moviéndose Nos dio los contactos A nosotros Esos eran coyotes Prácticamente Podríamos decir coyotes ¿Me entiendes? Me dio el número Del tipo Que lo transportó a él En El Salvador Hacia un hotel Decimos hotel Pero es lo que sea Para que tú duermas Y descanses un rato Y arranques Pero tú no fuiste a turistear Tú fuiste a moverte de ahí Cuando llegamos al aeropuerto Lo llamo a él Le digo Mándame el número de fulano Me lo mandó El tipo tenía un carrito Y éramos 7 No podía montarnos 7 En un carrito Entonces buscó El microbus Un Nissan Urban Cuando nosotros salimos De ese aeropuerto En esa guaguita Corrimos como 5 kilómetros Llegamos a A una A un pequeño hotel Luego de ahí Nos dijo Ahorita a las 4 de la mañana Yo lo vengo a buscar Para moverlo de aquí Para Para la frontera De Guatemala ¿Eso es para sacarlo de una vez? Pasa claro Porque es rodando Que tú andas Y llegamos ahí Nos bañamos Comimos lo que podíamos comer Yo Yo me comí una tal Un jugo pedí Y cuando me llegué el jugo Era como un agua de habichuela ¿Sabes que es dominicano Lo que te importa Comer víveres Arroy y vainas así? Me comí entonces Unos plátanos maduros Con queso Como ellos lo hacían Y el tipo dijo A las 4 de la mañana El tipo se apareció A las 2 de la mañana Pitando bocinas ya El corre corre En el hotel Alquilamos dos habitaciones Una para las mujeres Y otra para los hombres Que nadie era pareja Todos Íbamos familia Y amigos de aquí Conocidos Casi Uno tiene Sabes Desenvolverse Hablando El tipo me dice Yo lo voy a dejar Donde se coge el autobús Que lo lleva hacia la frontera Porque los dominicanos Podemos viajar Sin necesidad de una visa A Guatemala Ya después de los viajes Fue que eso se complicó un poco Sí Que te lo pusieron Que había que sacar como visa Había que sacar visa Porque era un flujo muy fuerte Por ahí Chacho Y cuando ese tigre Prendió esa guagua A las 2 y pico de la mañana Que arrancó con nosotros Ese tipo corrió Como 3 horas Ese tipo no le bajó De 100, 120 Esa guagua Pisado todo el tiempo Volado Volado Rápido que iba Llegamos de día Llegamos Cuando llegamos Eran como las 6 Ya el sol estaba afuera Y la gente en los mercados Ahí en El Salvador Entonces la guagua Que teníamos que coger La guagua arrancó Porque no El tipo no quería Quedarse a esperar La otra que siga Le caímos atrás A la guagua Muchachos Y cuando le caímos atrás La guagua Había un retén Como a 200 metros En una recta Y ahí El retén dijo Los que se montaron Allá atrás Que bajen El dominicano Es fácil De conocer De identificar Yo me bajé Y se bajaron Tres de las mujeres Que andaban Y los dos muchachos Que andaban Los otros dos muchachos Que andaban conmigo Hay una muchacha Que se fue Que ella es Sobrina De un amigo De mi prima Que está en Estados Unidos ¿Entiendes? Ella dijo Ella se va a ir con ustedes Ella no lo conoce Pero ustedes se conocen Se van conociendo En el transcurso La tipa Es blanquita Es clarita Con la cara redonda Y tú sabes que Esos guatemaltecos Allá son así Y la tipa Tiene el pelo negrecito Bueno Chacho La tipa pasó La tipa no se bajó De la guagua Y yo me quedo así Mirando la guagua A ver si ella Va a esperar Que la guagua arranque Para ver Que ella piensa hacer Si piensa seguir O se va a bajar Con nosotros La tipa No la bajaron Entonces Ahí estoy yo Incómodo Pero no quiero Dar a demostrar eso Porque ahí Hay una guardia De migración En los retenos Cuando Nos hacen varias preguntas Que a donde vamos Le digo Vamos para Guatemala Solo eso Le digo Y cuando Viene Nos montan En una doble cabina En una camioneta Doble cabina De migración Para llevarnos Hacia la frontera Porque allí Que está el retén Aduana 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 Inmigración Está allá Cuando nos montan Llegamos allá A la tipa Que se fue En la guagua La bajaron Pero nosotros Duramos como Media hora O 45 minutos Rodando hacia allá Y la tipa Que se fue En la guagua La bajaron Allá Y la tipa Se nos pegó A nosotros De nuevo Porque ella Usó Esa malicia Fue Ella pasaba Maestro Esa mujer Era guatemalteca Yo te estoy diciendo El físico de ella Y pasaba O sea Que uno Que uno Negrito Y vaina Que uno Fácilmente Lo Lo identifican La tipa Allá Ay yo lo estaba Esperando aquí Y a la cotorra Que no dio Cuando Me Le pregunta El guardia De migración Perdón Los pasaportes Nos pregunta Los pasaportes Le entregamos Los pasaportes Los seis pasaportes Ya el de ella Ellos lo tienen Hace rato Y a ella Ya la interrogaron Que de donde viene Que con quien viene Y ella habló Todo La tipa asustó La sopa Asustada Entonces Esa gente De migración Son psicólogos Esa gente Miraron Al que tenía Menos edad Víctor Venga por aquí Víctor Un zamago Que se fue conmigo Yo no era Que dirigir el viaje Porque ninguno De ellos me pagaron Ni nada de eso No no Yo simple y llanamente Era que estaba Al frente de todo Si si Como que tu tenías Estaba mejor informado El tipo le pregunta Quien es El coyote Que lo trae a ustedes Ustedes no saben Lo que dijo Víctor Que dijo Víctor Dice Víctor A mi me dicen Christopher Christopher Es el que anda Guiando ¿Cuál es Christopher? Le pregunta ahí En los pasaportes Ah gente Juan Carlos Campuzano Cuando el tipo sale Me pregunta Juan Carlos Campuzano Dice mirando ¿Qué es lo que quiere este tipo Ahora? Cuando me pregunta Que Que cuál es la intención De nuestro viaje Le digo yo No estamos conociendo El Salvador Y vamos a cruzar A Guatemala Entonces el tipo Ahí me dice ¿Usted es el coyote? Digo yo Yo No Yo no soy coyote Aquí todo el mundo Es mayor de edad Tiene Está cubriendo su viaje Con su dinero Aquí no hay nadie Menor de edad Si hubiera un menor de edad Quizá Yo Caería en ese gancho De que soy coyote Pero no Y cada quien anda Por su voluntad propia Cada quien anda Por su voluntad Le digo yo a él Me dice él ¿Usted sabe que hablar mentira Es un delito? Le digo yo Claro que sí Dejémonos de mamada ¿Cuál es? Así que yo hablo Dejémonos de mamada ¿Cuál es su Su intención del viaje? Su destino final Hablemos la verdad Le digo yo Mire En primer lugar Los dominicanos Podemos viajar a Guatemala Sin necesidad de una visa Yo le di con esa Es verdad O era verdad En ese momento Y me dice Que Que por qué no lo hice Directamente a Guatemala Le dije Porque el vuelo Para Guatemala Costaba 400 dólares Más que para El Salvador Pero me puse seriecito Así como le estoy hablando a ti Sí Seriecito Y dice él Cogió esa cotorra Que le di Pero es verdad El vuelo salía más caro El vuelo salía 2 mil dólares Y para allá Cuando nosotros viajamos Fueron mil dólares Y algo Así que por eso Que la gente se va Por El Salvador Y también porque Porque había mucha congestión Mucho tránsito Había para allá Para esos países De Sudamérica Muchachos Cuando Dice él Bueno Nosotros no lo vamos A retener A ustedes Pero dígame Cuál es el destino Final de ustedes Yo mire Nosotros de aquí Vamos para Guatemala De Guatemala Para México Y de México Para Estados Unidos Así mismo Como te lo estoy diciendo A ti Así mismo Como se lo dije a él Me dice Bueno Vamos a proceder Con lo legal Porque ustedes No están violando Ninguna Claro No están violando Ninguna ley Porque nosotros estamos Legal en El Salvador Y pensamos cruzar A Guatemala Pero nosotros pensamos Cruzar de manera Legal o ilegal Como sea Pero vamos para Guatemala Chacho El tipo le toma Fotocopia A los pasaportes Y nos lo entrega Y le dice A la muchacha Me pregunta La joven anda con ustedes Me dice Le digo yo Sí Pero pasó Un inconveniente Chacho Cuando él no está Entregando los pasaportes A todos Le dice a ella A usted la felicito Le da la mano Le da la mano La felicito Por el valor que usted tuvo Ella está contenta Y le dice La felicito Por el valor que tuvo De dejar a sus compañeros Atrás Para venir usted Sola aquí adelante Si ustedes salieron juntos Tienen que irse juntos Hasta el final Y el tipo Nos dio los pasaportes Y arrancan Pero yo estoy lleno de odio Con la tipa Yo estoy rebosado Yo porque El tío de Ella se portó Muy heavy Con mi prima Y lo que va Viene ¿Me entiendes? Claro Chacho Cuando de ahí Llegamos a aduana De Guatemala Llamo a un tipo Que me va a hacer La tranza Para entrar a Guatemala Porque el novio De mi prima Me dio su número Yo hago así Y lo llamo Compramos chi Allá Entonces compramos chi Y vaina Y lo pusimos A unos cuantos teléfonos No a todos No todos compramos chi Yo mismo no compré Yo lo llame al tipo De un teléfono De una de las mujeres Que andaba conmigo Y lo llamo Y me dice Bueno Perdón Como está el clima Ustedes pueden pasar Por atrás Por los montes Y le cobramos Doscientos dólares O Pueden pasar por aquí Por migración Y entrar legalmente A Guatemala Y aquí ustedes van a pagar Trescientos dólares Yo lo comuniqué Con los muchachos Le dije Bueno Yo voy a pagar Mis trescientos dólares Porque yo tenía Mil seiscientos dólares Pero ya Iba bajando Porque le di Veinte al tipo Del hotel Le di Veinte por cabeza Perdón Veinticinco Por cada Cada uno De a veinticinco Al tipo De la guaguita Y Yo le dije A los muchachos Bueno yo voy a pagar Mis trescientos Si ustedes quieren Coge por los montes Valle y tropiece Rebale Y se rompe un tobillo Pero yo me voy Por lo seguro Yo me voy por lo seguro Pague mis trescientos Me sellaron el pasaporte Mío Está ahí el pasaporte Lo traje para que tú lo veas Que no es cotorro Sí, sí Me sellaron el pasaporte Con noventa días En Guatemala Y yo bueno Yo estoy legal aquí Yo no estoy Andando en condido Por nada Cuando llamo al otro contacto No sé si se puede Hacer el nombre Así No, no, no Tranquilo Y los compañeros tuyos ¿Lo pagaron los trescientos? Todo el mundo Claro Pagamos los trescientos dólares Y cuando me comunico Entonces con el otro contacto Que me va a mover De Guatemala A Tapachula Tapachula, México Sí Lo llamo a él Le digo Fulano ¿Dónde anda? ¿Qué tengo que hacer? Dígame ¿Cómo me muevo? Coge Coge el microbus Así que yo hablo Coge el microbus Y dile que te lleve Al templo del Cristo Negro Yo me puse así ¿Cómo hacía el templo del Cristo Negro? Pero no le dije nada a él Le dije Ok Cogí un autobús El autobús me cobró Diez dólares No somos de ahí Somos turistas Tú sabes Tienen que buscarse lo suyo Y cuando llegamos Al templo del Cristo Negro Logramos como Hora y media O dos horas rodando Bueno En Guatemala Son más idolatras Que el diablo El Cristo Negro Es un templo Una iglesia grande Eso está en Esiquipula En Guatemala Tú lo puedes buscar ahí Sí, sí Tú lo vas a encontrar Y la gente Que está viendo este video Que lo va a ver ¿Y de qué se trata la iglesia? O el templo Es algo como La Basílica de Higüey Pero que allí Tú sientes como Como Está tenebroso Como esa energía Negativa Sí Muchachos Ahí piden más Que el diablo En Guatemala Y que aquí piden En Guatemala Todo el mundo Es pidiendo Bueno Cuando llegamos ahí Cuando llegamos ahí El tipo me dice Yo voy a pasar por ustedes En un momento Cuando lleguen ahí Me avisan Nosotros llegamos ahí Al Al La iglesia está en un alto Y se ve El pueblo entero así En el alto Donde está ahí Y una zona comercial Como un mercado Una vaina Una vaina Bonita Yo lo que tengo Es hambre Yo Cogemos para un restaurante Por ahí Nosotros siete Nosotros seis muchachos Y yo Cogemos para un restaurante Algunos piden sopa Yo pedí un pollo frito Con Con arroz Que eso era lo que había No un menú igual que aquí Sabes que no No todos los países Tienen una Tienen otra La misma gastronomía Cacho El pollo Nada más lo probé ¿Y por qué? El pollo Ellos lo hacen A su sazón Ellos no le meten Ni sopita Ni nada de esa vaina Ni verdura Nada de eso Ellos lo lavan Y le echan un líquido Un polvito Y una vaina Y para allá se fue Y ya No me gustó el pollo Entonces ahí Una de las muchachas Me dio un chin de sopa Y comí sopa Cuando estamos ready Ya que comimos Heavy Le digo Llamo al tipo ¿Dónde anda? Ah estoy ahí en cinco minutos Ahí estaba el tipo En cinco minutos El tipo tú lo ves Dice no pero Este no es el hombre Que mueve A tú el que llega aquí El tipo Que sabe De ahí Cuando nada Dice él Bueno Ustedes Yo lo voy a mover Para Para Hasta Tapachula Por 550 dólares Le digo yo Cada uno Le digo yo Le estoy gritando Precios Yo no Yo no le voy a dar Todo eso a él Estoy gritando Precios Y dice a él Bueno Para ayudarnos Todos Le voy a cobrar 500 Y no puedo bajar Más de ahí Porque yo pensaba Que Tapachula Está ahí mismo Maestro Tuvieron que dar ruedas Espérate Que vamos a llegar ahí Una cosa Para no Y perdón que te interrumpa ¿Por qué no Él no te inspiraba confianza Cuando tú lo viste? No, no El tipo me inspiró confianza Ahora El tipo tiene la cara Que es un hombre Recto Ok, ok Entiende Entonces Uno aquí En Dominicana Uno tiene eso Como que es lo último El tráfico de personas Y el crimen organizado El crimen organizado Es asimismo organizado No es Dique, dique Que el crimen organizado De nombre Es una vaina organizada Chacho Cuando duramos ahí Dos días Y en la madrugada Del tercer día Amanecer tercer día Llega Una Una persona Boceando ahí Al hotel Donde él no llevó Él no llevó Dica a un hotel Pero no a un hotel En un reguero de habitaciones Cuatro pisos Tiene La propiedad de él Eso es de él Del tipo El tipo tiene guagua Autobús y de todo Está preparado Para traficar gente Eso es lo que le hace Y eso es lo que le deja Su dinero Óyeme Cuando llega una persona En la madrugada Los dominicanos Dije yo Coño Nos vamos a mover Llamé a los muchachos Que estaban conmigo ahí No éramos nosotros Eran otros Que ya tenían Un par de días ahí Y ya nosotros Le habíamos dado Los 500 dólares Al tipo Hay una de las mujeres Que anda conmigo Que ella es media coquetona Ella va a saber Quien es Cuando ella vea La Y el tipo Le gustó la negra Le cayó bien la negra Pero la mujer de él Tiene una tienda Yo le hice en tienda A los colmados Allá abajo En el primer piso Y la mujer No le perdía Ni pie Ni pisar El tipo Allá adentro Parece que le había tenido Algún problema Con una mujer Si ella sabe Lo que tiene Muchachos Pero el tipo Un hombre serio Que tú lo ves Dice no Ese no es ese Y la tipa Y la tipa que andaba conmigo Le dije Oye Te hago con un problema Tú aquí Ese hombre viene aquí arriba Y enfocado en ti Que tal Pero No pasó a peor Solamente fue Mirada 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 Se fueron Se fueron Muchachos Cuando nos tocó Movernos A nosotros A nosotros Nos transportó Cuando nos llamaron Para movernos Caminamos como 100 metros A otro A otro lugar De él A otro hotel De él Ese hotel Estaba más alta Estaba más Acondicionado Tenía abanicos Las cámaras mejores A nosotros Nos tocó 11 personas En una onda CRB 2010 Azul 11 gente 11 personas Iban Dos mujeres De las que andaban Conmigo Alante Se nos pegó Otro muchacho Yo iba en el baúl Con los dos muchachos Que andaban conmigo Íbamos cómodos Ahí Íbamos cómodos Nos tiramos ahí A dormir Como sea Iba un Iba un Cubano Y una señora 11 personas Y el chofer El chofer Era un chamajito De 22 años Esa gente Inmediatamente Se meten A ese A esa pandilla Y esa banda Eso es con Papeles firmados Y todo Él le dijo A la prima mía Que iba ahí Que él Que él Firmó un contrato Por 5 años Y que ya Él lleva uno O sea que No se puede salir De ahí Hasta que no se cumple El contrato Y cuando se cumple El contrato Obligado Tiene que quedarse ahí Porque es que Tú sabes código Y sabes ruta Claro Que si tú te vas Fácilmente Tú me puedes hacer Tú me puedes hacer un tollo Ya ese chamaco Se queda ahí Para el resto De su vida O se muere O desaparece Se del mundo Oye Ese chamaco Arrancó con nosotros En esa onda Cerebé Y adelante Iban los bultos En un carrito En un Onda Onda Fí Iba adelante Uno de los chamacos Manejando Era un convoy Como de 5 vehículos Una onda Pailo Iban unos cuantos vehículos Chacho Cuando nosotros salimos de ahí El carrito salió Media hora Antes Con todos los bultos De nosotros Con todos los bultos De nosotros Salió como media hora Antes Hacia la frontera De Guatemala Con México Cuando Salimos Nosotros Van el convoy De vehículos Van como 5 vehículos 4 vehículos Y el que el chamaco Salió adelante 5 Porque se va franqueando Ellos tienen un Grupo Oye Le puede dar Dale Avancen Avancen Se van monitoreando Y en los chequeos De migración Dando el código Dando código Suena a lo loco Digo que tú pasaste Por ahí No Tiene que dar el código De con quien tú andas De quien te está moviendo A ti Para quien tú trabajas Para que esa persona A ver si esa persona Dio la Dio el menudo Para que tú puedas pasar Si no tenemos Un lío A ver si pago el peaje Si a ver si pago su peaje Chacho Nosotros salimos de ahí En la mañana Y a las 2 de la tarde No habíamos llegado A Ciudad de Guatemala Dando ruedas 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 Yo no me encuentro En ningún sitio lejos Ya Aquí en este país Yo no me encuentro En ningún sitio lejos Oye Cuando llegamos A Ciudad de Guatemala Tenemos hambre Yo Todos los muchachos Que andan conmigo Tienen su menudo arriba Tenemos hambre Nos paramos En un mall En Guatemala Pero no nos bajamos Del vehículo Nos quedamos ahí En la guagua Y Yo mando a comprar una pizza Mandamos a comprar pizza De la Liru Ciso Eso está en el mundo entero De la Liru Ciso Pues barata que son Me quedo ahí O sea Nos quedamos todos ahí Y Viene el chamaco Con cinco pizzas Cada quien mandó a buscar Una Y Hay personas que no tenían dinero Como los Los De Cuba Nosotros le dimos Pizza Perdón Y cuando salimos de ahí A nosotros nos dieron Las doce de la noche Rodando Hubo un retén Que no No pararon Y como que el código No pasaba Cuando No paran El del código Pero que la guagua de él La guagua donde yo voy No tiene El bombe El delantero Y allá le ponen Placa alante Y atrás Dos placas Llevan los vehículos allá Una trastera Y una delantera La misma placa Chacho Duramos ahí como cinco minutos Pero Nos despacharon El tipo que no está Moviendo a nosotros El tipo Yo le doy su respeto Y eso en orden De llegada Inmediatamente Llegamos al lugar Donde nos iban a Íbamos a pasar La noche Porque nos iban a mover De madrugada Para cruzar el río Inmediatamente Llegamos ahí Nosotros fuimos Los segundos En llegar El segundo grupo Fuimos nosotros Ahí habían Cuatro Cubanos Pero eran cuatro Carajitas Tres Tres chamaquitas Y un Y un varón Pero tres Bicochitos Cuando Llegamos En En turno de llegada Para moverte de ahí No es decir que a los locos No, no, no Es una baja inorganizada Te estoy diciendo Cuando llegamos Fuimos los segundos Y nos bañamos Nos cambiamos de ropa O sea que al dominicano Le encanta bañarse Por eso que uno Cae bien en todos lados Del mundo A uno le encanta Su agua Llegamos ahí Nos bañamos Nos almaciamos Dormimos un rato Cuando dieron las dos De la mañana Ahí empezó a llegar gente Yo no sé de dónde Llegó gente Ni en qué llegaron Eso se llenó ahí De gente Toda la gente Que te van haciendo Y a los muchachos Muchachos de aquí Que Lo dejamos atrás Que venían el día Cinco Y el día seis Y el día siete De noviembre Nos lo encontramos allá O sea ellos Nos encontraron a nosotros allá En Guatemala El lugar donde nos llevaron Hay como un vendedero Por ahí Y hay una siembra de plátanos Grande Hay un vendedero por ahí Cuando nos van a mover De ahí Como a las Cuatro de la mañana Cinco de la mañana Estaba oscuro todavía Porque uno dice Que no puede bregar Con el teléfono Porque lo ratrean Y el diablo Le meten esa cotorra A uno Pura mentira Eso para que uno No lo grabe nadie El único lado Que te ratrean Aquí es la frontera De Estados Unidos Esa gente No va a gastar dinero En esa vaina En esa tecnología Oye Cuando nos mueven Vamos en fila En el mismo orden de llegada Los cuatro cubanos Que encontramos ahí Y nosotros somos Los que seguimos Nosotros siete Chacho Cuando Llegamos Al vendedero Para cruzar el río Es un río Que el río Osama El río Osama Es una playa Un río Con el agua Sucia Tenebroso El río maestro Yo no sé Ni cómo se llama Ni me interesa saber Oye Cuando llegamos al río En qué nos van a cruzar Es mi pregunta Cuando fueron llegando Unos carajitos Digo unos carajitos Que eran unos chamaquitos Como de Dieciséis Veinte años Son dos tubos De camión Con una tabla Tú te estás riendo Pero Con una tabla Como de tarima Amarrada Con goma Con tubo Con el mismo tubo Amarrado En esos tubos En esas canoas Se montan De a doce Y el piloto Que amanece Y el capitán Es el chamaquito Chacho Pero un maldito muchacho Flaco Y una vara Cuando yo veía Que ese chamaco Nos montamos Nosotros fuimos Los primeros montando O sea Los segundos Yo mandé Una parte De los muchachos Que iban conmigo Adelante Adelante Y me fui yo Y la prima mía Y dos mujeres más Que andaban conmigo Nos fuimos juntos En el segundo vuelo Chacho Esos chamacos Le metían En ese par Una vara En Teresita Y se rió Y se la tragaban Y yo Dios mío Padre Y entonces No se paren Porque se pueden Bortear Y yo Bueno Si aquí se borte Esta vaina Yo por lo menos Voy a morir Mal antes Porque yo sé nadar Cuando Logramos cruzar Duramos como Cinco minutos Cruzando Para el otro lado Y el río estaba Como decimos aquí Botado De lado a lado Crecido Cuando ahí Mi prima Es pequeñita Ella Metió un pie Entre las dos tarimas Muchachos Esa muchacha Se le fue el pie En Teresita Y se mojó Ay Ay Ella creía Que se había caído En el río Yo la saqué así Y la La ayudé a salir Ay Dios mío Yo no sé Que yo haría sin ti Ella no quería Hacer ese viaje Si yo no iba Y lo mejor De ella Fue eso Hacer ese viaje Conmigo Porque mira Cuando logramos cruzar Ahí es por orden De llegada Ahí no le importa Que tú Te falte un pie Y que tú Vas para adelante No Vaya Como usted vino En el mismo Orden de llegada Llegan cinco Tigres Motores De una vez Motores de lo grande Sí Llegan ahí Y para ubicar Me van a seguir Cuando yo les dé La orden Ya estamos en México Es una siembra de plátano Bien grande Bien grande Una siembra de plátano Que había ido A un cunuco de plátano Fue que llegamos Cuando cruzamos a México Ahí entonces Vamos en fila India El tipo Alante en el motor Los otros dos Se fueron alante Para ir franqueando Y caminamos Una hora y pico Allá adentro En la finca En la finca De plátano Hasta llegar A un lugar Donde estaban La troca La camioneta La famosa camioneta La troca La troca Eran Fulgonetas Cerradas Pero con el techo Descubierto Como nosotros Fuimos de los primeros En llegar Nosotros tenemos Que ser los primeros En salir Porque ahí es por orden Es una vaina organizada Del crimen organizado Oye Perdón Cuando Cuando Llegamos Como a los 15 o 20 minutos Llegaron como 10 Cubuita de esas Pero yo te estoy hablando Así Pero ahí atrás Viene un reguero de gente De todos los lados del mundo Oye Cuando Nos montan a nosotros Nosotros fuimos Los primeros en montarnos Porque ya ¿Me entiendes? Es por orden Nosotros en todo Éramos los primeros Cuando Esas guaguitas Salieron de ahí Y esos motores Alante Franqueando Nadie se mete Se mete con esa gente Ahí en México Nadie 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 No hay Que el gobierno Que el diablo Esa gente Nada más puede Dios Que baje del cielo Cuando Corremos Como Dos horas Cuando corremos Como dos horas Ahí Entonces Llegamos A un lugar Donde hay un puente Colgante Como los muñequitos De Indiana John La película de Indiana John Un puente colgante Así mismo Dije que había cocodrilo Hay gente que dice que había cocodrilo Yo no lo vi Yo no puedo decir que había cocodrilo Yo no lo vi Yo no vi cocodrilo Ahora El puente bien tenebroso Alto Y las aguas corrían Con mucha fuerza Allá abajo Entonces el puente Le faltaban tablas Porque era de tabla Tenía dos lingas de acero Así De aquí para allá Y la prima mía Va a asustar Anda coño Yo voy adelante Y ellos vienen atrás Los muchachos míos Y ella viene atrasando El tránsito Porque ella viene asustada Agarrándose así Yo me devolví Cuando la agarré Ya por la mano A correr fanático Ahí yo vi gente De Nigeria De la India De Corea Gente de todo lado del mundo Africano Mucho Oye Cuando Llegamos ahí Entonces íbamos a coger El taxi Para llevarnos a Tapachula Al centro de Tapachula Nosotros fuimos El segundo carro Que salió Fue el de nosotros El segundo taxi Eso se llenó de taxi Tú ves como En la vaina esta De la Rosa de Guadalupe Todo eso está así Igualito Así mismo se llenó de taxi Y yo Pero y qué diablo es Y eran saliendo de una vez Barón En orden de llegada Saliendo Montaban de a cuatro Por taxi Pero tú tienes que darle La ubicación De un hotel Ahí se metió Uno de los muchachos Que anda conmigo Y le di una dirección De un hotel No recuerdo bien El hotel Ahí en Tapachula Pero el hotel Nosotros lo alquilamos Por un día Por una noche Y duramos Tres horas En el hotel Pagamos De a quince dólares Por cabeza Cada uno En ese hotel La gente se aprovecha De que uno es migrante Y uno Sí Y uno anda Con un par de pesos Seguramente La gente se aprovecha Y le eleva los precios Hasta ahí Fueron los quinientos dólares Que yo le di al tipo En Guatemala Hasta ahí Ya de ahí para adelante Es otro Es otra persona Ya yo estoy en Tapachula En Tapachula Eso es En Chiapa Chiapa El estado de Chiapa Está Tapachula Ahí En Tapachula Es peligroso Tapachula Es peligroso Ahí yo escuché Que un venezolano Puso un puerto De tortillas Y le mandaron a decir Que lo quitara Y ellos creen Que en todos los lados Del mundo Tienen la misma rabia No apareció más el tipo Lo desaparecieron Para tú poner un negocio Ahí Tú tienes que hablar Con el mero Mero De ahí Puedo poner esto Voy a pagar tanto Mensual Tienes que pagar Es alquiler Ese tipo Si no Te desaparecen Real Eso no es Que atento a mí No Atento a mí Ese tipo Lo desaparecieron Escuché yo Oye Cuando alquilamos La habitación Dos habitaciones Una para las mujeres Una para los hombres Ahí a nosotros En el camino del viaje Se nos pecaron Dos muchachos Dos dominicanos Ellos son de la capital Cuando ellos vean Este entrego Yo sé que ellos La van a ver Ellos le van a llegar Eh Se nos pegan Esos dos muchachos Y más que ellos Iban Con la misma coordenada Del novio De la prima mía El tipo era Que lo estaba Dándole la misma coordenada Que nos damos Nosotros Entonces nos juntamos En el viaje Y seguimos juntos Cuando llegamos Ahí a esta pasión De dar los permisos Nosotros nos montamos Nosotros no duramos Ahí tiempo No duramos tiempo Fue todo rápido Todo era preparado Rápido Porque ahí no se pierde tiempo Nosotros duramos Tres, cuatro horas En el agua Corriendo toda la Toda la costa De México Como cuatro horas Porque salimos de noche Y cuando llegamos Ya estaba de día Claro, claro Eran como las siete Y pico de la mañana Cuando llegamos De ahí de esa costa Hasta San Pedro Tapanatepec Salieron Como quince yolas Danchas rápidas Doscientas personas Llevaba el convoy Doscientos inmigrantes Llevaba De acuerdo Como ahora Que hubo uno Que lo estaba Eso es contable Y todo es contable Una mexicana Estaba contando Faltan tanto Para el Para el cierre Para el cuadro Para el cuadro Doscientas Doscientos inmigrantes Muy bien esa gente ¿Sabes cuánto Esa gente se echaron? Esa noche Sí Dale lápiz Par de pesos feos Se echaron El tipo que Que va manejando La lancha mía En la que yo voy Perdón No mía Porque no era mía El tipo que va manejando La lancha Donde yo voy Un viejo El viejo parece Que tiene experiencia El viejo va manejando Su lancha atrás Y va Otro chamaco Alante Montado Yo no sé Cómo es el tigre No se caía De ahí arriba El tipo iba parado En la punta de la yola Dándole la coordenada Por donde tenía que doblar Porque Con un foquito Iba dando la coordenada Por donde tenía que doblar Se siente chulo Tenebroso Tu vida está en un peligro Pero Hay que vivirlo Para contarlo Yo lo viví Cuando luego de ahí Duramos como cuatro horas Rodando Llegamos a la playa Y en la playa Para llevarnos A donde dar los permisos Ahí Hay Diez Como diez o quince camionetas Esperándonos Eso fue llegando Y montando Es una dica Que tú vas a coger Tu bulto Montate y arranca De ahí Duramos como media hora Para llegar a Oaxaca Al estado de Oaxaca San Pedro Tapanatepec Allá Entonces ubico a la persona Que me está dando la coordenada Que el novio de mi prima O el ex novio Creo que lo votaron Lo votaron Mira Cuando llegamos ahí El tipo me dice Va a ir un muchacho Dele en su identificación Y deje que le tire foto A los pasaportes Para sacarle los permisos Y la vaina Usted le van a dar A trescientos dólares A trescientos cincuenta dólares Cada uno Ni uno más Ni uno menos Eso es lo que le van a dar Que ya yo hablé con ellos Chacho Nosotros no tenemos Dos horas De haber llegado ahí Cuando ya tenemos Los permisos En la mano Digo yo Nos fuimos de aquí Entonces Para movernos de ahí Ya yo no tengo El dinero Ya yo no tengo La misma cantidad De dinero arriba Esos mil seiscientos dólares Que yo saqué de aquí Ya van bajando Sí, claro Que di quinientos En un lado Y cuatro y medio En otro Y hay que comer Para lo que tú picas Claro Chacho Digo yo Bueno Yo le voy a dar Hasta donde lleguen Donde falten Entonces a mí Va a haber que mandarme Que uno Gracias a Dios Uno tiene donde Sacar mi peso rápido Chacho Cuando Nos mueven Un taxi De ahí A pasar el primer reten Nos manda Por unos montes A nosotros A uno de los muchachos Que va con nosotros A la demagoga El coño esa Que siguió en la guagua El taxi De ella Lo paró Migración Y la mandaron Para atrás La devolvieron Para atrás Para Tapachula La devolvieron A ella A otro chamaco Que iba conmigo Y a uno de los muchachos Que conocí en el camino Que son también De aquí Dominicano Perdón Que iban Que iban Con el novio De la prima Mía Lo devolvieron Para atrás Muchachos Cuando nos dimos Cuenta de eso Yo me sentí mal Por los otros dos Pero no Me sentí bien Por ella Esa maldita Demagoga Ella está allá Esa desgraciada Ayúdala Ayúdala La demagoga Mira Cuando Vamos por un monte Corriendo Parón Va mi primo Una de las muchachas Que va conmigo Y a Lenny Y yo Vamos con un tipo Que nos va Mostrando el camino Pero el tipo Lo que lleva un humo Y una droga Metida hasta atrás Y yo Bueno Si a nosotros Nos agarran por aquí Vamos a coger lucha Cuando Logramos pasar Ese reten Amanecimos en un hotel Ahí mismo Ahí mismo Estamos en San Pedro Taponatepe Pero nos están dando vueltas Ahí mismito Mareándonos Chacho Cuando nos juntamos En el hotel Todos ya Ya faltan De los siete Más dos nueve Faltan tres Vamos seis Ahora Porque agarraron tres Y lo devolvieron Muchachos Cuando estamos en el hotel Ahí amanecimos Al otro día Tempranito en la mañana Un contacto De un autobús Se va para ahí A recogernos A nosotros El tipo Del autobús Nos monta A los seis Y arranca Con nosotros Cuando vamos a pasar El segundo Retén Chacho Aquí a uno Le dicen Que uno Tiene que ir con los cuartos En la mano Le puse yo Veinte dólares Al permiso Envolví el permiso Veinte dólares Chacho Así mismo Los otros muchachos Que andan conmigo No bajaron El tipo Cogió los permisos Y cogió los 20 dólares Y como quiera Lo bajó Y no bajó El tipo Muy serio Pero Si el tipo Es serio El tipo Cogió los permisos Y los dólares Y no bajó Y nos dijo Ustedes saben Que sobornar Es un delito Ustedes pueden coger De dos a cinco años Aquí en México Presos Hay cuando El tipo Me dijo Así Yo empecé A orar Y Dios mío No me dejes Solo En esta apuesta Chacho El tipo Nos dice No No lo voy A devolver Para Tapachula Porque está bien lejos Y ya está muy tarde Nos cogió Las Identificaciones Y cosas Nos devolvió Los 20 dólares Nos lo devolvió Luego Y nos dijo Ni lo vi Ni me vieron El tipo Nos dejó En el En un hotel Que está Como a dos kilómetros Antes de llegar A ese retén Nos devolvió Para atrás Entonces En el retén Yo En el Perdón En el hotel Hablo con los muchachos Y les digo Vamos a devolvernos Vamos a buscar el permiso Vamos a iniciar desde cero Chacho Uno que sí Otro que no Yo le dije Bueno Yo personalmente Me voy a devolver Porque yo no me voy a arriesgar A coger un Un trote Por ahí adelante Me devolví Nos devolvimos todo Nos convencimos Y nos devolvimos Cuando nos montamos Un autobús Para atrás Para que nos lleve Donde están los permisos Encontramos un señor Eso fue Dios Que nos lo mandó Ese tipo Saúl En México Saúl Nos dice Nos dice Que nos quedemos En su casa Que la esposa De él En su casa La esposa Alquila Habitaciones Habitaciones Corchonetas Corchas En los patios Lleno de gente Ahí habían como 40 personas En ese patio Cuando llegamos Esa persona Es sobrina El sobrino De él Es mero Mero De ahí Patrón de verdad Esa casa Nadie se metía Con ellos Ahí duramos 17 días En esa casa Nosotros pagábamos Yo pagaba Semanal O sea Hoy era lunes Mira de aquí Al lunes que viene No me acuerdo bien Si eran 5 dólares Diarios O 10 dólares Diarios Pero era por ahí Y de internet De internet La clave que me dio Una tipa Una señora Yo pagaba 10 dólares Semanal O 2 dólares Diarios Yo lo puse Semanal Yo tenía Un par de pesos Cuando ahí Estamos durando Los 17 días Nos encontramos Un cubano Que tiene Una lista Para meternos En la Para que nos den Los permisos Chacho Esos 17 días Ahí De vacaciones En las que nosotros Estábamos Nosotros cogimos Para un río Que había Ahí mismo Ahí adelante El mercado Estaba ahí adelante Nos montábamos En una trimoto Un concho Para el mercado Todos los días Nosotros comíamos Bueno Como que si Estaban de ahí Claro Nada más No éramos nosotros Ahí había gente De todos los lados Del mundo En el campamento Ese de migración Ese pueblito Los inmigrantes Lo pusimos a valer Ese pueblito Ahí los cuantos Se acababan En Vimenca Los bancos Y tú esa vaina Los bancos Santander Era sin cuantos Que paraban Porque es un pueblito Como que tú digas A un pueblito Del sur Pobre Si Si Me entiendes Y que lleguen Gente así De repente La economía Subió en ese pueblo De una vez Chacho Los bancos Paraban sin dinero Y a cada rato Tiene que ir Una vaina De envío A llevar cuarto Ahí nosotros Vamos 17 días En esos 17 días Sabes que el dominicano Anda con su cuarto De arriba En esos viajes El dominicano Que anda sin cuarto En esos viajes Que se devuelve Para acá En todo el cuarto Si Por ahí es dinero Que se mueve Yo conocí Yo conocí Una nicaragüense Que llegó ahí Una muchachona Esta mujer es blanca Y uno pretico Uno no es tan feo La tipa Cuando yo llegué Yo me di cuenta Que yo le caí bien Y esa gente Por ahí están pasando La milión Maestro Aquí en este país Uno está bien Uno se queja De que la economía Aquí Y uno grita mucho Maestro Aquí Uno está en la puerta En el cielo Real Literalmente Comparado con Como muchos países Uno aquí está en la puerta En el cielo Muchachos Esa nicaragüense Andaba como con Ella y una amiga Y como cuatro chamacos más Había un hermano de ella Todos muchachos jóvenes Muchachos Yo le caí bien a la tipa A la tipa Nosotros hicimos Un moro Con pollo guisado Y esa gente No hacen el arroz Como lo hacemos nosotros Esa gente El arroz Meñándolo ahí Hasta que esté Allá No di que tapan el arroz Como aquí Yo le llevo Un plato De moro Con pollo guisado Esa tipa Y un jarro de jugo De limón El mercado estaba ahí mismo Como a 100 o 150 metros Estaba el mercado Y nosotros Era diario Nosotros éramos que cocinábamos Ahí no se cocinaba Cuando nosotros llegábamos Fue que se empezó a cocinar Chacho Ahí Esa nicaragüense Esa noche hubo boda Esa noche hubo boda Te voy a enseñar Cómo yo andaba Con esa tipa Mira cómo yo andaba Con esa tipa allá Te voy a buscar Que está Está por aquí abajo Te voy a buscar El video Que está por aquí abajo Yo con mi mujer Ayer en Nicaragua En México Una nicaragüense ¿Pero tienen el contacto todavía? No Mira cómo ya andaba yo Con esa tipa Mira Mira No andaba de gante Una vaina Una vaina Mira No bulto Yo me casé Esa es mi prima Que va atrás grabando Dice que hay boda Sí, sí Mira qué vainita Mira No, no Pero bien Una vaina Mío, mire Mujeres blancas Una que impuesta Mujeres prietas Oye Yo tengo fotos de todo Mira ahí Mira ahí Cuando Mencionan mi nombre Ahí mira Oye Juan Campuzano Juan Campuzano Yo Sí Juan Campuzano Yo Eso fue la lista Para los permisos Sí, sí, sí El original Chacho Esa nicaragüense En un banquito Abajo de una matica de limón Se le dio lo que ella quería ¿Cómo así? Mijo Yo tenía Yo tenía ya Yo tenía un rato Que no veía Que no se acabó el loco Sí Yo tenía un rato Que no veía nada Rato Chacho La tipa se emperró Conmigo Yo me iba De ahí Ya me dieron el permiso Yo me iba de ahí El martes Y por esa tipa Yo duré Hasta el jueves Yo amanecí con esa tipa Y la colchoneta mía No dejaron Chacho Ahí descendió La gloria de Dios Oye Cuando De ahí De ahí Pasó un problemita Con ella Ahí llegaron Unos muchachos Unos venezolanos Y a ella La intentaron Forzar en el baño Y como era Una propiedad cerrada Ahí no había forma De cómo esa persona Van a salir Esa persona Fue a una colchoneta Y se acotó Sin ropa Y ahí nadie Dormía sin ropa O sea Él tenía un bose Nadie Y él usaba lente Chacho Yo fui que lo identifique Y lo encontré Yo lo choqué A ese tipo De una pared Y cuando Los chamacos Que andaban con ella Le entran A mí hasta pena Me dio Pero el chamaco La quería violar A ella La quería violar La quería forzar En el baño Eran como Y lo lindo Eso fue el miércoles Amanecer jueves Y yo me iba jueves Yo no pude más De nuevo con ella Yo nada más De dos veces Con ella ¿Me entiendes? Oye Dije yo Diablo Yo le di a él Porque me debarató Mi majarete Esa noche Iba a haber matrimonio De nuevo Oye Y cuando Pasó ese episodio Ese evento El jueves Que salimos nosotros Salimos mi prima Y yo Lo único que quedamos ahí Somos mi prima y yo Se me olvidó decirte Mi prima y yo Somos los únicos que quedamos Yo te dije Que me tenía que ir el martes Y por ella me quedé Hasta el jueves Sí Los otros muchachos Que se van Que se fueron conmigo Lo agarran En Ciudad México El Miércoles ¿Cuándo te tocaba irte? El jueves Sí porque el autobús De Oaxaca A Ciudad México Eso no es de Piedra Blanca A San Cristóbal No A la capital Claro Barón Ese autobús dura De dos días A tres días Para llegar a Ciudad México Está lejos Está lejos Oye Cuando Como a los dos días Nos damos cuenta Que ellos lo agarran Y lo devolvieron Pero ellos se quedaron En Ciudad México Se metieron a una A una parada De autobús Compraron otro ticket Y le dieron Por Piedra Negra Piedra Negra Para allá arriba Para Mexicali Por allá arriba Fue que ellos se fueron Entonces Nosotros vamos el jueves Jueves Salimos el jueves En la noche Muchachos En un Volvo Paradiso Un autobús De 65 pasajeros Por una vaina Y ese autobús Era de un mero mero Eso no lo para nadie Dos choferes Yo llevo De aquí De aquí Yo llamé para acá Para que me manden Me mandaron mil dólares De esos mil dólares A mí me sobró Piles de cuartos Piles de dinero Me sobró a mí De los mil dólares Yo le di 500 A mi prima Porque a ella Quedan demandarle Un dinero Pero no No había llegado Y yo no podía Perder tiempo Ahí que moverlo Le di 500 dólares Y lo que ella Le iban a mandar Entonces lo mandaron Para mi casa Para recompensar eso Y nos fuimos El autobús Que salió con nosotros Un autobús cómodo Grande No di que Que un camión En una patada En la neve Yo estoy pagando Mi cuarto Yo no me voy a ir En vaina Yo he visto Demasiados casos Cuando Perdón Sale el autobús Con nosotros Jueves En la noche Como a la nueve Sale ese autobús Prendido Eso no se paró nunca No se paró nunca Los reter Lo paraban Y eso Daba el código Y derecho Para arriba Jueves Viernes Sábado Y domingo Llegamos A Chihuahua En el Chihuahuense Nos montamos Para irnos Para Ciudad Juárez De Chihuahua A Ciudad Juárez Hay que dar ruedas Son cuatro horas De camino Está lejos Y eso está ahí mismo Ahí mismo Tú lo ves en el mapa Yo me metí a Google Maps En México Yo lo dije Que está ahí mismo Barón A nosotros Nos hicieron una parada Un reten Que hay en Ciudad Juárez Antes de llegar A la ciudad De Ciudad Juárez Hay un reten Que ese reten Parece una fortaleza Dije yo Bueno Si de aquí pasamos Es porque vamos Para arriba Una fortaleza Una estación militar Barón A nosotros No pararon Bájense Nada más Dijo el guardia Que se subió Solamente se quedan Ancianos Y mujeres embarazadas Y los niños Después bajen todo el mundo Ay a mí me tocó bajar Porque ni era anciano Ni estaba embarazada Ni era un niño Para abajo El tipo está revisando Todos los 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 pasaportes Los únicos dominicanos Éramos mi prima Y yo en ese autobús Y yo bueno Si nos devuelven Ahí huevo feo Gracias a Dios No nos devolvieron A nadie Devolvieron Porque eso Eso es como para Para hacer creer Ellos están ahí Para llegar a requisitos Sí Eso es para requisitos Dominicanos Y para donde van Para arriba Me preguntó el tipo Voy para arriba Para Estados Unidos Y ya el tipo me preguntó Yo creo que lo único Que él le preguntó Algo fue a mí Le dimos Cuando llegamos A Ciudad Juárez Duramos como Tres o cuatro horas Para llegar de Chihuahua A Ciudad Juárez Pasamos el retén Cuando llegamos A Ciudad Juárez Entonces ahí Estamos en un En una estación De autobús Una estación De autobús Grande 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 Grandísima Grandísima Ahí llegaba autobús De todos los lados De México De todos los lados De México Llegaba ahí autobús Ciudad Juárez bonito Bonito Llegué de noche Vi toda esa luz Y toda esa vaina Es bonito la vaina Cuando me pego No tengo contacto Ahí no tengo contacto Para seguir Porque de ahí Yo tengo que Que saber para donde voy No sé de quien Me voy a pegar Hay unos nicaragüenses Que tan corto de dinero Yo me le pego a ellos Y le digo Creo que Con quien ustedes se van Ah Hay una persona Que no viene a buscar Pero hay un problema No hay llegado el dinero Dije yo Tranquilo Yo lo voy a ayudar ¿Cuántos son? Y eran cinco Dos hombres Tres mujeres Y una Dos hombres Y tres mujeres Y una niña La niña la cuenta Como quiera No importa Es gente Yo le pagué El paso De ahí De la De la estación De bus Hasta que nos lleven A cruzar El rito ese Yo lo pagué Le pagué a dos Y mi prima Le pagó a dos Y hubo uno Que tenía Menudo Pero para mí Que ellos se agachan El dinero Nadie anda por ahí Sin cuartos Pero yo lo que quería Era llegar y resolver Y gracias a Dios Lo encontré a ellos Y ellos me ayudaron A cruzar El transporte Cuando Le digo yo ¿En qué que nos vamos? Ah viene una persona En un vehículo tal y tal Una gran Cherokee Rojo Vino Cuando yo veo a la persona Una carajita Eso no llegaba a 20 años Vámonos Que mi tío me mandó Mi tío Mi tío me mandó ¿Sabe cómo que hablan Esa gente? Órale Una niña Una chamaca Una chamaquita No llegaba a 20 años No podía tener 20 años Cuando esa chamaquita Salió de ahí En esa guagua Prendía Volando Bajito Con nosotros Ahí Yo me monté en el baúl Y íbamos bien ahí Cuando Llegamos al lugar Que ya nos dice Luego luego Está Está El río Ya luego luego Que crucen Entonces ya ustedes Están en Estados Unidos Nadie se mete con ustedes 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 caminan hacia allá arriba Van a ver la luz roja La luz roja Se veía ahí mismo Yo veía la luz roja Chacho Cuando Vamos a crucerritos Yo no me quiero meter de primero Pues yo no sé lo que hay ahí Y a uno le dicen Que hay piraña Que hay el diablo Que ahí está todo Digo que te comen Y yo bueno Yo no me voy a meter de primero No Never Chacho Ahí se metió un nicaragüense Y cuando yo vi Que él iba a mitad de camino Y los otros compañeros de él Ahí me metí yo Con la prima mía Cruzábamos ahí Pero estaba Estaba El 27 de noviembre Me acuerdo como ahora Me entregué yo A migración Nosotros caminamos De ahí Desde las Una de la mañana Hasta las 5 de la mañana Caminamos de ahí para arriba Buscando El centro Que acogen a uno Para uno entregase Para uno entregase En ese En ese trayecto Ahí vi yo Una muchacha Que convulsionó Por el frío tan fuerte Que estaba haciendo Nosotros quemamos La ropa Que teníamos Yo tenía una mochila Y parte de la ropa La quemé Hicimos una pequeña fogata Para el frío Tú sabes Para combatir el frío Pampel Quemaban Y seguimos Rodando hacia arriba Cuando llegamos Que yo veo Tú viste El campamento De venezolanos Que siempre hacían Una vuelta Porque no querían De entrar Ese campamento Lo vi yo Estaban del lado De México Como 5 guaguas De policía Para que esa gente No Era mucho Era mucho Entonces cuando Es una cantidad así La policía No jode La policía Simple y llanamente Lo custodia Lo Lo observa Para ver Qué reacción Van a tener Muchachos Cuando llegamos Al campamento De Estados Unidos Que está acogiendo Los inmigrantes Muchachos Ahí me dieron Una bienvenida Como que fue Visa que me dieron Dice el tipo Bienvenidos A los Estados Unidos De Norteamérica Ustedes entran Por el parol Que se yo Cuanto Que se yo Cuanto Por la ley Que se yo Que Los bultos Hacia allá Las correas Los cordones Hacia allá A un zafacón Los bultos Y la corre Y todo eso Tire Yo bueno Soy americano Ya Yo tenía una felicidad Y una Una contentura Y mi prima Contenta Y vagina Cuando Llegamos ahí Entonces nos cogen Las huellas Tactilares La de los ojos Todos nos identifican De todas maneras Como tú te puedes imaginar La huella De los ojos Si si Todo Los dedos Todo 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 No dan agua No dan una hamburguesa Cuando de ahí Nos llevan entonces Al centro de retención Donde te retienen Ya yo estoy en TESA Yo estoy en TESA Nos llevan al centro de retención Ahí duré yo Desde el 28 Que llegué Desde el 28 Hasta el día 2 De diciembre Del 2022 Cuando llegamos ahí Ahí fue la última vez Que yo vi a mi prima Separaron los hombres De las mujeres Y a las mujeres Le daban un día Retenida Y dos Y para afuera De una vez Chacho Yo llego ahí Y yo de una vez Me hago dueño De una puerta Para comer Rápido O sea que el dominicano Hace su diligencia Y hay más dominicano De la capital Y de diferentes lugares De este país Ahí entonces Me mueven Hacia otra Hacia otra Habitación Son habitaciones grandotas Grandes 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 Cogía como 400 personas Cada habitación de esas Y eran muchas Ahí cuando A donde me tocó entrar Hay un muchacho De aquí Que la mamá de él El primer hermano De mi papá Y yo Pero mi primo Ay Me dice Coge esa colchoneta Quédate ahí El primer día que llego Llega la hamburguesa Llega la vaina La hora de comer La hora de Yo contento Yo bueno Y yo la mujer Digo la gente Diciendo Yo tengo 10 días Y no me han llamado Muchachos Diablo Digo yo Diablo 10 días que ha entrado Pero ya se va rápido Muchachos Cuando a los dos días De yo estar ahí Ya no había un dominicano Estoy yo solo Ahí digo Ay Dios mío Y ahora Me llaman Al tercer día Me llaman Campuzano Núñez Juan Carlos Y yo el único Campuzano El único Núñez Soy yo Aquí Aquí no hay otro Me llaman Me dicen Que si yo tengo La vacuna del COVID Y la vaina Le digo yo Que si que yo me puse Todo el COVID Pero que no me había puesto La tercera Ni el refuerzo Yo lo que quiero Es figura en algo Para que me quiero ir De ahí ya Me ponen las dos vacunas Ese mismo día En la tarde Me llaman A bañarme Digo yo Bueno Me voy Ahora si me voy De aquí A bañarme Loco Cuando yo volví Para atrás Que yo duré otro día Más Y yo estaba Vuelto loco Y yo bueno Yo voy a buscar La forma de que a mí Me deporten Porque yo me voy Para atrás Yo lo que quiero salir Yo lo que quiero Salir de aquí Yo lo que quiero Que me deporten Cuando hago así Que me dice Me dice Uno de los De los guardias Le digo yo Oye yo lo que me quiero Ir de aquí Pero ya yo estoy Repartiendo comida Ahí también La hamburguesa Es todo artificial Loco Por eso que el cáncer Está acabando Huevo artificial El pan artificial Es como una emponja Nada más sabía huevo Sabía pan Muchacho Yo estoy que como De la papita light Y manzana China Y agua Eso es lo que yo estoy comiendo Ahí Cuando al cuarto Al cuarto día En la mañana A las cinco de la mañana Van a llamar Muchachos no me llaman Ay Dios mío Padre Yo estoy desesperado Y muchachos que han llegado Último que yo Llegan y se van de una vez Y eso está lleno de gente De todos los lados Cuando a las seis Vuelven a llamar Campuzano Núñez Juan Carlos Me paré volando De la colchoneta Esa Y tú sabes Con cara Que uno se arropaba Ahí Con una vaina Como de Que hace De que más voy Aquel diantre Pero eso es Como que se fuera Aluminio Aluminio Sí Pero eso Te aísla El frío Es verdad Es una Una cobija Heavy Chacho Cuando yo estoy ahí Que ya yo estoy En la fila Que voy para afuera Nos dan una pequeña charla Nos dicen Ustedes son responsables De sus actos Allá afuera Le estamos dando El chance De llegar a Estados Unidos De América Y una cotorra Nos dieron ahí Perdón En inglés y español Y yo lo que me quiero Ir de ahí Ya Entonces En un autobús Tipo celda Tipo cárcel Nos llevan Al centro Había gente Que lo llevaban A iglesia Hay gente Que lo llevaban A centros De retención Para que llame Tu familia Que ya te compren Tu vuelo Para tu rodaje Ahí me llevaron A uno de esos En Texas Chacho Cuando llego ahí Que prendo mi teléfono Una vez llamo Al hermano mío Güey loco Estoy aquí Me soltaron Una felicidad Contento Y vaina Cuando llego Que me A mí se me olvidó Decirte algo también A mí me quedaron Cuatro mil ochocientos Pesos mexicanos Me quedaron Y yo tenía Como quince dólares Cuando llego ahí Hay que pagar Cinco dólares De transporte Para que te lleven Al aeropuerto De Texas Yo lo pago Me monto Mi prima Ya se fue Hace rato Mi prima La soltaron Al otro día Yo estoy solo Ahí Tengo mi teléfono Ahí Tengo el tiempo Activo Con mi gente Le notifico A mi familia La esposa mía Que me soltaron Ya Todo bien Todo contento Le digo Al hermano mío Le mando Una hoja Que me dieron Cuando me tiraron La foto Que me tomaron La huella Y toda esa vaina Me dieron una hoja Que yo puedo Andar en Estados Unidos Y ir para todos los lados Libremente Coger vuelo Para todos los lados Me dieron esa hoja Ahí Le mando la foto De la hoja A mi hermano Para que me compre el vuelo Me compran el vuelo Loco Yo cogí malucha Que el diablo En ese vuelo En el aeropuerto Está haciendo un frío Cabrón Estamos a 2 de diciembre A 2 de diciembre Estamos Cayendo nieve Casi menta Y entesa Pero un frío Que pica Hago así Y voy a la Cruz Roja Y cojo una cobija Me regalan una cobija La Cruz Roja Tenía un campamento En el aeropuerto Los cuatro mil y pico De pesos que me sobran Mexicano Lo mando a cambiar En dólares Hicieron Como 160 dólares Fue que me dieron 180 Le di 20 A un muchacho Que fue a cambiarlo Y me quedé con 160 Yo compré una pizza Ahí en el aeropuerto Y el vuelo mío Salió como a las 3 horas De yo estar ahí Un vuelo rápido Que encontraron Pero Tenía que coger Tres calas Para llegar A donde yo iba Mi destino era Delaware Porque mi hermano Vive en Delaware Chacho Cuando salgo De ahí El vuelo mío Ya yo que duró Como 5 horas Para volar De Texas Hacia Ares Cuando yo veo En el mapa Que me meto Al Google mapa Que veo Que el avión En vez de coger Hacia el sur Que del avión El vuelo está Pantalla Que el vuelo Lo cancelaron Yo fui a la línea Aérea A la Frontier Airline Yo fui A servicio Al cliente De Frontier Y me regué Yo no tengo Ni un peso Yo no tengo Nada Una croc Que me quedaban Grande Que me dieron Cuando me bañé Un pantalón Que me quedaba Grande A mi todo Me quedaba Grande Y una cabellera Hago así Le digo yo Al Al A la joven Me regué Ahí Entonces ellos Me mandaron En un ride Con la línea Delta Me mandaron Para Cleveland Y de Cleveland Baltimore Y de Baltimore Philadelphia Chacho Yo cogí Marucha Que el diablo En ese Cleveland Ese aeropuerto Es grandísimo Eso tenía Tres estaciones De tren Subterráneo Uno de aquí Lejos Lejos Bien grande Y yo no sé Donde estoy Barón Yo hasta grité Ahí en ese aeropuerto Y para donde que voy Que me monto en uno Y me deje en uno Chacho Cuando logro Dar con una persona Que habla español Y me ubica Que para donde voy Le digo yo Yo voy para Para Baltimore Me dice Ah pues está bien Vete con estas personas Que estas personas Va en la misma ruta Tuya En el mismo vuelo Tuyo Ya ellos De la línea Delta Que me mandaron En una bola En un ride Una bola Como decimos Los dominicanos Entonces cogí La misma línea Frontier Que es la mía De mi vuelo Yo seguía La misma secuencia De mi vuelo Chacho Cuando vuelo De 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 Cleveland A Baltimore De Baltimore De Cleveland A Seattle Perdón De Baltimore Ya yo voy a De Seattle Voy a volar A Baltimore Y de Baltimore Voy a volar A Philadelphia Que es el vuelo final Óyeme Cuando yo Volé hacia Baltimore Fue rápido Fue rápido Porque ya El tiempo Estaba como arriba Y me Rápido Me monté En el avión Llamo a mi hermano Oye Estoy en Filadelfia Le pregunto A una de las Zafatas Le pregunto Que en que tiempo Llego a Filadelfia Me dice ella Que en dos horas Yo le dije a mi hermano En dos horas Muchachos Baltimore De Philadelphia Hasta de ahí Fue en 20 minutos El avión Nunca se subió Arriba de la nube Yo iba mirando Así Y la ciudad Y yo diablo Coño Estoy en América Ya Estoy en América Contento Cuando llamo A mi hermano Que llegó Al aeropuerto Dijo Yo loco Estoy aquí Ya en el aeropuerto Yo parecí Un méndigo Con ese chalet Con esa Frisa De la Cruz Roja Un pantalón Grande Y una cruz Chacha Yo compré Un 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 abrigo En el aeropuerto De Teza 60 dólares Loco Eso me dolió En el alma Nuevo Nuevo El abrigo Cuando Llego al aeropuerto De Philadelphia Salgo Llamo a mi hermano Me ubico bien Me pregunta Él Que ropa Tu tienes Le digo Yo Oye Yo tengo Una Una frisa De la Cruz Roja Me dice Él Ah Pero un loco Que yo estoy viendo Eres tú Digo yo Bueno Ese mismo Muchacho Cuando yo Llevi a mi hermano Abrazos Y besos Y vainas Nos montamos En el carro Y llegamos A la casa Y yo Bueno Ya yo estoy En América Hay bobos Feos conmigo Ahora Agarro así Y Llego a la casa Me baño Me pongo ropa De mi hermano La cuña mía Me guardó Arroz Habichuela Y pollo guisado Leíten la madre Barón Yo le di Y repetí Y yo bueno ¿Dónde yo voy a dormir ahora? Yo duré seis meses Durmiendo en cambio inflable Seis meses duré Durmiendo en cambio inflable De diciembre Hasta junio Que fue cuando viniste Para acá Que fue que me mudé Ok Que tú te mudaste Me mudé Del hermano mío Me consigue un trabajo Como al mes y pico De yo estar allá Pero estoy contento Estoy en América Estoy saliendo Estoy conociendo Mi hermano me llevó Al otro día A Palmola A comprar ropa A comprar pantalón Ropa interior Compré Desodorante Todo lo que yo necesitaba Compré Entonces el hermano mío Me compró todo eso Cuando yo llegué Un amigo del hermano mío Me da cien dólares Ay, 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 ay Cien dólares Ya yo lo quería mandar Lo contaron para acá Sí, pues uno cuando está allá Uno lo que quiere mandar Mandar, eh Chacho, tengo yo Mis cien dólares Que alguno está viendo No me doy por nadie Con sus cien dólares Me regaló cien dólares Yo llegué El día tres Donde mi hermano Y el diecinueve La esposa mía dio a luz La esposa mía dio a luz El diecinueve Chacho El tipo que me regaló Cien dólares Me regaló cien más Toma para que lo mande Para allá Mira Yo ese día Llorese Y yo coño Yo debía estar Con mi mujer Y mi hijo Y va No se siente No se aflige Es real Pero nada Estoy contento Estoy en América Chacho El 24 de diciembre Yo me di cuenta Que era el 24 de diciembre Como a los tres días El hermano mío Hizo cena Pero como que no es la misma Vaina Allá y aquí No es lo mismo Tuve muchas Muchas decoraciones Desde Navidad Pero aquí es que se vive La Navidad Y aquí Este país Este país Esto aquí es oro Este paisito es oro Aquí La Navidad Año nuevo Yo no vi nada de eso Por ahí Ya estoy ahí Tengo que tirar Para adelante Estoy metido En el lío Ya Cuando El hermano mío Consigue el trabajo En un lavadero Era un lavadero Pero también arreglaban Vehículos Y vainas El tipo me dice Bueno no es mucho Tu vas a ganar 300 dólares Todos los viernes Y si viene a trabajar Sábado y domingo Cuando te necesitemos Es extra Yo Yo lo que quiero es trabajar Chacho El tipo muy heavy Conmigo El dueño de ahí El dueño de ahí Luis Un mexicano El tipo tenía Una ran De la grandota De la que tienen 6 gomas De la que tienen Doble atrás Sí Chacho Muy gente ese tipo Conmigo Que portó bien conmigo Ese hombre Pero yo tenía un problema Que yo lo que quería Estaba trabajando Era lavando un carro Y con el teléfono En la mano Allá te están pagando Es por tu tiempo No es para que tenga Un maldito teléfono En la mano Y acúsame ¿Me entiendes? Creo que estás hablando Con tu gente de aquí Yo estoy en América Allá estoy trabajando Y empiezan la gente Aquí a pedirle A uno Y vainas Le creen que uno Está remineando la mata Yo duré en ese trabajo Como dos meses Muchachos Me botan de ahí Yo no quería Sorteje teléfono Yo no quería Sorteje teléfono Yo tenía que Todos los jueves Yo tenía que tirarme Una foto Para mandarla A AISA AISA es migración Una empresa Que le da servicio A migración De Estados Unidos AISA Yo tenía el código Y toda la vaina De mi teléfono Entraba Me tiraba la foto Todos los días A la hora que ellos Me avisaban ¿Y para qué era eso? Todos los jueves Perdón Para que ellos Tenerme monitoreado Porque yo estoy Suelto en Estados Unidos Y había gente Que le daban teléfono Para que llame diario Y así Había otros Que le ponían grillete Y le ponían Brazalete también A mí no me tocó Nada de eso Gracias a Dios Oye Cuando me botan De ahí Ustedes manos Me habían reboteado Que yo portaba Con un maldito teléfono Que el diablo Chacho Yo duré como Dos semanas En la casa Eso era Sala Comedor Cocina Balcón La dos semanas Más pesada Baño Habitación La habitación mía Es la sala Yo tengo que esperar Que todo el mundo Se duerma Para yo Inflar mi cama Boom Yo compraba una cama Mensual Porque cuando Llego a un punto Que la cama Ya no No cogía El aire No lo retenía Lo botaba Yo amanecí en el piso En la alfombra Chacho Cuando En ese proceso Consigo Otro trabajo Me consigue el hermano Ven que te va a trabajar Con Manuel Coño Para que te haga hombre Aquí Yo estoy callado Tienen la razón Era yo Jodiendo con el teléfono Me botan De primer trabajo Estoy con Manuel Trabajando Allá Tú tienes que dejar Una semana en fondo Tú tienes que dejar Una semana en fondo Allá Cuando Cuando Hago así Que estoy Trabajando con Manuel Todo muy chulo Todo muy heavy Manuel me trató Muy bien Ese señor Ese mexicano Me trató Muy bien Muy bien Me trató Ese hombre Muchacho Cuando Cuando Hago así Que Que Me toca La primera quincena Cobrar Ya yo no cobro 300 Ya yo cobro Son Por hora Yo trabajé 36 horas 36 horas Trabajé En esa semana A 17 dólares Yo soy un tipo Que yo Cato rápido Y aprendo rápido Ya yo estoy Yo trabajaba con Manuel En un Manuel tenía una empresa De hacer la raya De señalización De la calle De los parqueos Y hacía patio En asfalto Patio en concreto Y yo trabajaba con él Ahí Aprendí mucho Con él Ese Esa persona Me trató Muy bien Muy bien Demasiado bien Diría yo Que yo Yo le hacía el coro Y la vaina Y nos llevábamos bien Y ahí estaba enfocado Estoy con mi hombre Ahí yo estoy Sí porque él tampoco Me jodía mucho Tampoco Yo miraba mi teléfono Un acechón Pero yo atendía A mi trabajo Ya yo tenía una experiencia Que no la quería repetir Sí Chacho Cuando 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 Ya toda la semana Yo estoy mirando Chelito Yo estoy Amantando para acá Para guardar Me dice Me dice Me dice la cuña mía Oye tú tienes que Acomodarte Yo tengo seis meses Dormiendo en esa casa Sí Chacho Pasaron unos cuantos Problemitas Que mejor no da detalles Por aquí Yo sé que Si no son cosas Familiarias Sí Pasaron una cuanta cosita Y Lamentablemente Mi hermano Hizo un viaje Para acá En Junio Mes de mi cumpleaños Yo cumpleaños Junios Mi hermano Hizo un viaje Para acá Y mi hermano Duró aquí dos meses Yo allá Estaba solo Me buscan Una habitación Mi hermano Me adquiere una habitación En un lugar Bien incómodo No había nada cerca Yo no conocía a nadie Bien difícil Bien difícil Estaba El lugar donde me encontré La habitación Pero eso era lo que había Antes de mi hermano venir Yo le dije a Manuel Con la persona que yo trabajaba Yo tengo como cuatro meses Trabajando con Manuel Digo Manuel Yo me voy para Puerto Rico Manuel no quería que yo Que yo Venga Manuel me cogió mucho cariño Que yo me haya Por Puerto Rico Me dice Domi ¿Qué pasa? Yo yo Bueno Manuel Mi hermano se va Y no tengo en qué moverme Para venir a trabajar Me dice Domi Voy a hacer algo con usted Que no hago con nadie Así mismo Así mismo Como te lo estoy diciendo La troca Que usted anda Yo andaba en un camión Un Isuzu automático Tú ves de lo que usa Indubeca Para vender salami De eso Cerrado Yo sin licencia Sin nada Ya yo nada más Tengo la licencia De aquí Para que se mueva Para su casa Pero me cuida El camión No se vaya De parranda Yo no Nada de eso Chacho Y Estoy contento Que tengo mi montura Chacho Mi hermano No ha venido todavía Cuando mi hermano Vino para acá Creo que fue Como 15 O 17 Por ahí De junio Que vino Que yo me vi Solo por ahí La soledad No todo el mundo Estaba preparado Para aguantarla Yo duré Dos meses Esos dos meses Fueron El sello Para que yo Tome la decisión No te voy a decir La terrible decisión Si no Porque esa decisión Hay que tener valor Primero Porque tú te vas A olvidar De todo lo que te ofrece Estados Unidos Para tú abandonar eso Para venir para acá A empezar desde cero Porque yo tenía un trabajo Aquí en salud pública Y allá yo ese trabajo Lo había perdido Me cancelaron De ese trabajo Chacho El 10 De julio Me hacen una cirugía A mí me dio un dolor De una fuerza Que había hecho Estábamos haciendo un patio Y yo moví una grama La grama allá En cuadro grande Así Cortada Todas Iguales Yo hice una fuerza Y moví una grama De esa moja Chacho Como a los 3 o 4 días Me dio un dolor Y yo pensaba Que era La vesícula Sí Chacho Yo llamé El 911 Le di La dirección La que yo entendía Pero ellos me ubicaron De una vez Por GPS Sí Me ubican de una vez Me frenan allá Como en 5 minutos Estaban ahí El 911 Me llevaron para el Cristiana Cristiana Hospital Center De ahí De Newark Delaware En el hospital Me llevaron Ahí me reciben Heavy Me hacen Me ponen un brazalete Aquí con mi nombre Y un código de barra Ahí en ese hospital Yo diría Como desde la 1 Que me llegó El 911 Hasta las 5 Y yo con el dolor Ahí porque no te van A venir a medicar Sin saber Que tú tienes Ni lo que tienes No muchachos A mí me hicieron Hasta resonancia Para saber De dónde venía el dolor Cuando me dicen Hay una 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 pantalla Una tablet Grande Y ahí tengo Una persona Que me traduce Lo que La persona Lo que el doctor Me dice Como 5 doctores Tenía yo Uno de cada área Muchachos Me dice Señor Juan Carlos Me dice Que usted Tiene una torcedura Testicular Así que llame Ese problema Una torcedura Testicular Yo nada más entendí Que van a cortar Yo pensé Que iban a cortar Todo eso Allá abajo Barón Yo grité Yo grité A mí me tuvieron Que amarrar Que yo pensé Que me iban a cortar Todos los muchachos Cuando me meten A cirugía Yo firmo un papel Porque tengo un dolor Ahí todavía A mí no me han medicado Firmo en cirugía Firmo toda esa vaina Llamo a unos muchachos Que Que Son dominicanos De aquí Que son Familia mía Para que Para que Sepan que yo estoy allá Hago así Y Firmo todo Firmo todo Me entran a cirugía Me duermen Antes de todo eso Yo vi un robot Como tú ves la película De 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 futuro Robo ahí adentro Hablando con Con la demás enfermera Los muchachos Que estaban ahí Conmigo También lo vieron Lo vieron Cuando Nada Me hacen la cirugía De emergencia Me abren Me enderezan El testículo Y todo eso Chacho A los tres días Que tres días Al otro día Me llegó El ticket De la operación Yo lo tengo ahí Tú lo vas a ver El ticket de la operación Dieciséis mil Novecientos treinta y tres dólares La operación La operación Ahí mismo Va incluido Mil ochocientos dólares Del nueve once Por tu llamar El nueve once Esa ambulancia Para moverse Mil ochocientos dólares Chacho Pero yo te he operado Ya yo te he operado Todos los nichos Me dicen Me dicen Los medicamentos Que tengo que usar A la hora que los tengo que usar Y me dicen Todo Como va a pasar Así mismo Yo seguía Al pie de la letra Yo tenía que durar Cuatro semanas En reposo Pero Ya los chelitos Que yo tenía allá Se estaban gatando Porque yo Yo no tengo que dar Yo no puedo Decirle al dueño De la casa Que a mí me operan Que se los dijeron El mes que viene Esa gente no cogen cotor Esa gente Tiene que pagar Luz, agua, teléfono Y de todo Si hay que resolver Hay que resolver Yo me fui a trabajar A los quince días De haberme operado A los quince días De haberme operado Yo me fui a trabajar Volví a trabajar Y todos los días En la urinaria En la urinaria En la uretra Creo que se llama Chacho Y a mí una madrugada Me dio un dolor Porque los dolores De noche Que atacan A mí me dio un dolor Esa noche Que yo Llamé al nueve once Mi hermano No estaba aquí No había llegado Allá todavía Estaba aquí Él Y yo No sabía Qué hacer Lo que llame El nueve once El nueve once Llegó a mi casa Es para mí Que ellos están Ahí adelante Porque ellos llegan Rápido Ellos están ahí Alante No porque aquí Toman mucha Mucha precaución Mucha Allá llegó Un camión Del nueve once Una ambulancia Tipo camión Yo entré A esa ambulancia Doblado del dolor Eso fue de una vez Para el mismo hospital Donde yo estaba Pero yo me llevé Los papeles De la primera cirugía Porque yo pensé Que había sido Un problema Ahí mismo Porque el dolor Era por aquí Por el vientre Chacho Ahí duré yo Tres horas En el Cristiana Hospital Cristiana Hospital Center De Nueva Delaware Ese hospital Es grande Grandísimo Una ciudad Y tiene edificios De De diferentes Sí Diferentes áreas Diferentes áreas Diferentes ramas Oye Y ahí En el Cristiana Como a las tres horas Me diagnosticaron La piedra La piedra Que estaba alojada En el lugar Que estaba alojada Y por lo grande Que era No podía salir Con facilidad Ahí Ahí entonces Me Me ponen a firmar papeles Para la cirugía De emergencia Yo hice así Firmé todos mis papeles Todos mis vainas Pero ya yo tengo Una deuda De 16 mil y pico De dólares De la primera cirugía Yo fui por ahí Fue operarme El propósito de Dios Era que yo me opere En Estados Unidos Sí Porque aquí Esa cirugía Vale un par de pesos La de la piedra Y los riñones Porque eso no se opera así Oye A mí me hacen Una resonancia Me hacen una resonancia Me hacen estudios De toca libre Yo la última vez Fue cuando me durmieron Y me explicaron Antes de dormirme Me explicaron Lo que me van a hacer Eso no es igual que aquí Que aquí te rajan Y después que te rajan Es que adivinan Lo que tú tienes A mí me dijeron Mira tú tienes Una piedra En la urinaria Es tan grande Que no puede salir Y te vamos a hacer Esto, esto, aquello A mí me dieron Con láser Por fuera Y me metieron Una aspiradora Podría decir Una manguera Que absorba La piedra Por la parte Sí, sí, sí Me metieron en la manguera Y hizo su trabajo Chacho Yo desperté Como a las dos horas Que te reaniman Te ponen una inyección Para que duermas Y otra para Reanimarte Eso no dije Que tú despertaste No Eso no a lo loco Chacho Ahí entonces Duré yo Un día Un día para otro Yo lo que me quería Ir de ahí Porque yo le estaba Y de un momento Si por un ratito Allí duré Dieciséis mil y pico De pesos Y ahora Chacho Ahora Estoy yo Que me quiero ir Para mi casa Pero no te dan De alta Así tampoco Eso tú tienes Que firmar Un arreglo de requisito Y te dicen Lo que tú tienes que hacer Cómo tienes que estar Y todo Esa cirugía Descontento Descontento De eso Porque yo me manejo Y yo vine Y yo vine Y tenía Cienta cincuenta y ocho Yo me estaba muriendo Maestro Me estaba muriendo Por ahí Oye Cuando Cuando yo Cuando ella me pregunta Que si me desayuné Yo le digo Que sí Pero mentira Me dice Ya yo estoy cocinando Yo le pregunto Que tú estás cocinando Me dice Ay estoy haciendo un moro Con cerdo guisado Ay Yo que soy loco Por la comida Chalzo Ese día dije yo Me voy de aquí No aguanto más Yo tenía como Dos semanas Comprando una pizza Comprando una pizza De ocho pedazos Y una Coca-Cola Y la dividí en tres Me comía Dos en la mañana Dos en la tarde Y dos en la noche Esa era la comida Esa era la comida Desayuno, comida y cena Yo duré como dos semanas En eso Hamburguesa Y pizza Porque ese era El número de delivery Que yo tenía Que yo me metí A un mapa Y busqué un delivery Y una vaina cerca Así Chacho Y yo duré como dos semanas En eso Matándome Solo Oye Cuando Le digo Le digo A la esposa mía Que sí Que yo había comido Ella me dice Lo que cocinó Dije yo Me voy de aquí Ese mismo día Dije me voy Me voy Y estoy Mira estoy decidido Que me voy Eso fue el 16 Y la cirugía De la piedra De los riñones Fue el 25 Ese día Me dice una persona Que me va a conseguir Un trabajo Le bajé la guardia Dije yo Ay coño Ya yo no me quiero ir Barón El 18 Llamo a la hermana mía Que está en Bélgica Digo Angeli Cómprame un vuelo Que me voy De aquí Angeli no me preguntó Si tú estás seguro Si es de verdad Si tú estás relajando No, no, no Ella lo primero Lo único que me dijo fue Yo te lo voy a comprar Pero si inmediatamente Lo compré Y ese dinero No me lo devuelven Y yo oye Cómpramelo para mañana Que me voy de aquí Me voy para mi casa Me dice ya bueno Yo sé que no es fácil Yo estoy por aquí Porque el esposo mío Es un hombre bueno Y nosotros A mí ni a mi hija No falta nada Y yo sé lo que es O está lejos Y está así Y más solo Solo Muchacho Le digo yo Cómprame el vuelo Que me voy Me dice ya ok Mándame el pasaporte Los pasaportes de nosotros Yo los dejé en México Porque decían que en la frontera Te lo quitaban Y que no te lo daban Yo los dejé en México Y me lo mandan por DHL Me lo mandan allá mismo A la puerta de mi casa Yo le mandé a la doña 150 dólares Para que me mande Los seis pasaportes De nosotros Muchacho Cuando Hago así Le dije a ella que me voy Ya tengo todo decidido Que me voy varón En el trabajo donde yo estaba Manuel Tenía que darme Cuatrocientos y pico de dólares Yo agarré Compré una maleta Me fui para el aeroporto Compré 2,2 en el poloche Compré Tenis Compré Gaste un par de pesos De eso Pero no ropa cara ¿Me entiendes? Claro, sencillo Ropa nueva Porque estamos en cambio de temporada Porque allá venden la ropa por temporada Y en agosto Ya en agosto Se fue el verano Se fue el verano En agosto ya Entonces esos polochecitos Así Te lo daban a Cuatro Tú compraba uno Filadelfia Filadelfia Puerto Rico Puerto Rico No es por las Américas Yo dame ese Que yo lo que me quiero Yo estoy desesperado Varón Y decidió Decidió Yo cuando digo una vaina Es por ahí Oye Cuando Me dice ella Ok Me lo compra Yo estoy empujando Lo de ahí Se la compra De lo que iba a hacer En la habitación Que yo vivía Le pasé la cama Que yo compré Porque yo no tenía acceso Ahí Ahí yo tenía acceso Nada más Cama Habitación Baño Y lavadora Yo no tenía acceso A cocina Ni nada de eso En esa casa Chacho Ahí yo compré Microondas Ollas Freidoras de vapor Una nevera ejecutiva Compré mi cama Yo estaba heavy Todo eso se lo vendí Yo a una muchacha Que dejé allá Que yo creo que todavía está allá En esa misma habitación Se lo vendí Todo eso a ella Le dame Dame 180 dólares Por todo Por todo Se lo di Esos 180 dólares Vende mucho Oye Cuando El vuelo mío es El domingo El domingo 28 Chacho El domingo 28 A las 12 de la noche Tenía yo que estar En el aeropuerto No fui para el aeropuerto A las 7 de la noche Sí Porque el hermano mío Ya estaba allá Y él no creía Él no quería que yo venga No quería que yo venga Ese tigre dio grito Para que yo no venga Pero yo estaba decidido ya Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy Me voy Maestro A mí no me gustó Estados Unidos Yo nunca le cogí amor A Estados Unidos Nunca Nunca le cogí amor A Estados Unidos Dios lo sabe No tengo que hablar mentiras Ni una cosa por otra Yo nunca Nunca le cogí amor Ni me acostumbré A la vida de allá Porque la vida de allá Es bulto Apariencia Tú decir que está bien Y el diablo llevándote Allá cualquiera Anda bien vestido Porque tú te metes A lo mole A lo hui hui A comprar ropa buena Nueva Barata ¿Me entiendes? Y pasó esa situación Y cuando yo Yo compré la maleta Yo compré la maleta En Burlington Burlington Una tienda que hay allá Que vende ropa original A mitad de precios La maleta a mí me costó 17 dólares El muchacho que andaba conmigo Me hizo un video Y lo subió altito Ay El video se fue viral 40 mil reproducciones Visualizaciones Y de todo Se fue viral el video Muchachos Cuando Pero ese no es el video Que tú quedas Diciendo que me voy Que si yo qué Me voy Sí Y después En el aeropuerto Él me hizo otro video Ahí yo tenía Ahí decía Que no De verdad que me voy Bueno sí Yo le dije Me voy de aquí Oye Cuando Vengo En el aeropuerto De Filadelfia Yo compré Yo fui a A Walmart En Walmart Yo compré Tres paquetes De pasta de dientes De la colgate Esos tres paquetes Traían cada una Cuatro Cuatro colgates De la grandota Jabón De la cajita Que huele muchísimo Yo compré Piles Vainas cepillos De dientes Y bueno Tú sabes Todo eso Me lo retiran En migración En migración A aduana Me lo quitó Diablo loco Y le dije yo Al moreno Hey bro One please Que me de una Por lo menos Me dijo Aaron no Me dijo Que no Está bien Yo lo que me quiero ir Me fui de ahí Volé de Filadelfia A Miami Chacho Cuando ese avión Se metió Por la ciudad De Miami Miami es lindo Tú tienes que ir Por ahí Mira eso Desde arriba Cuando ese avión Se metió así Entre la ciudad De Miami Aterrizar Me dio cositas No te quisiste Que da No O sea Me dio Como uno siente Como un adrenalina Una bagna Uno está mirando Un lugar Que uno nada más Ve por televisión Y yo diablo Coño Florida Miami Está bonito Pero Yo lo que estoy Empujando la hora Que yo lo que me quiero Ir para mi casa Chacho Yo no sabía Cuando llego al aeropuerto De Miami Que voy a abordar El vuelo mío El vuelo mío Se atrasa Para Punta Cana Yo no sabía Que yo tenía que pedirle A Migración de República Dominicana Un permiso de entrada Eso lo están haciendo Todo el mundo O sea Es legal o ilegal Y no importa Tenía que pedir un permiso Cuando El vuelo mío Al estar atrasado El vuelo mío Se Cuando llegó La hora del vuelo Que prepararon el avión Y todo Al estar atrasado No me dio tiempo A sacar el permiso O sea Yo hasta grité esa noche Yo hasta grité esa noche En ese aeropuerto Yo lo que me quería ir Yo lo que me quiero ir Para mi casa Cuando El permiso Lo tengo ya Y la vaina Me lo mandan de una vez Es solamente para saber Que tú vienes Y ellos te aprueban Que sí Te mandan el correo De una vez Pero como el vuelo mío Estaba atrasado Yo me quedé Muchachos Yo amanecí en ese aeropuerto Dando bandazos ahí Y yo Yo me voy a acotar Aquí en esta alfombra Aquí nadie me conoce Aquí nadie sabe Quién soy yo Me acoté a dormir Con mi Con mi bulto de mano La maleta se fue Por la correa Y Al otro día Le Fui a la línea Aérea mía Y le dije Que qué van a hacer conmigo Me dice Que sale un vuelo A las 7 de la mañana Para Punta Cana Chacho Ellos es mío Me mandan ahí Cuando llego Llega la hora del vuelo Estoy yo contento Esperándose Llega la hora del vuelo Me fui En el aeropuerto Me desayuné heavy Me comí una hamburguesa Una vaina Cuando llega la hora del vuelo Digo yo Bueno Me voy para mi casa Ya Yo lo que quería Venir para acá No estoy Desbaratado Oye Cuando el vuelo sale De Miami Punta Cana Eso está ahí mismo Llegaste de una vez De una vez Ese vuelo duró Como Dos y medio O tres Cuando llego Cuando yo vi Que ese avión Frenó en Punta Cana Que salgo Misión así Y yo Ya estoy en mi casa Ahí cogí Una bola Con un agente Que venían En el vuelo mío Para acá Para la capital Me quedé ahí En la sirena Mi hermano Me fue a buscar Chacho Con ese hermano Mi hijo me vio Barbulla así ¿Te acuerdas? Este tipo me vio así Él disimuló Pero cuando yo llegué Aquí a mi casa Que mi familia Me vio a mí así Flaco, loco Desbaratado Yo vine para acá En riesgo Yo vine A mí me hicieron La cirugía De la pie de los riñones El 25 Y yo el 28 El 29 Ya yo estaba aquí Una cosa Para ir finalizando Háblame del momento Cuando tú Llegaste a tu casa Y te viste con tu hijo Muchachos El niño mío Yo tenía incluso Esta misma gorra puesta Cuando vine El niño mío Yo lo cargo Y me quita la gorra Y ya El carajito Ni nada ¿Qué va a decir? Tú lo preguntas Yo no me conoce Por teléfono Yo lo pité Yo le tenía un pito A él por teléfono Yo lo pité Y ahí el carajito Como que reaccionó Al pito mío Cuando llegué Mi papá Dando gritos Casi mente A mi mamá Yo llegué Desbaratado Yo llegué aquí De 158 libras Y me fui De aquí De 192 Pero Es una experiencia Bien bonita Y a la vez No Porque En realidad No te voy a decir Que fue un castigo De Dios Lo que yo pasé Pero tampoco Fue una bendición De Dios Porque yo desobedecía A mi papá Yo desobedecía A mi papá Mi papá Me dijo que no Que no me vaya Y me buscó Todos los requisitos Y yo ciego Ciego con eso Tú que sí Él que no Y tú que sí Él que no Y yo que sí Pero mira Allí en Estados Unidos Allí en Estados Unidos Hasta las mujeres Son difíciles Porque aquí Tú puedes enamorar A una mujer Tú estás en un piropo Pero allí Eso es acoso sexual A eso le dan cárcel Como que tú mataste 10 Sí, sí Allí en Estados Unidos Allá Un día Estamos Los muchachos Ayudando con un primo mío Y estamos En En una Discoteca Una discoteca Restaurante Chacha Allá me Me contacta Un individuo Un individuo Ya para finalizar Déjame hacer Este pequeño recuento Que no podía dejar Oye Dale ahí Bájale el aire mío Me va a matar Comprar agua Mira Oye Yo estoy en la discoteca Pero yo tengo En mi bolsillo Como 40 dólares Yo no tengo dinero Y Y Yo estoy Medio tímido Porque los muchachos Que yo ando Están gozándose En su VIP Yo estoy tranquilo Sentado En mi asiento Hay una tipa Al lado mío Que me dice Que le preste El destapador Yo le presto El destapador Y ella me lo devuelve Chacho La Venezuela